La teoría del efecto mariposa cuestiona si es posible que el simple aleteo de una mariposa en Brasil pudiera ocasionar un tornado en Texas. Obviamente esto suena descabellado y lejano y se ha ido deformando este concepto con las películas y la cultura popular, pero imaginen esto por un instante. El simple aleteo de un murciélago en China que fue capturado y llegó a ese mercado hoy nos tiene sumergidos en una de las peores crisis que hemos vivido como humanidad. Esa es una de las teorías del origen del coronavirus. ¿Por qué les comento todo esto, mis estimados? Porque vivimos en un mundo hiperconectado. Un simple movimiento, un simple cambio en la otra parte del mundo nos afecta. Hace tiempo fue ese murciélago en China. Hoy estamos viviendo afectaciones por las elecciones en Estados Unidos. El día de mañana será otra cosa. Tal vez un avance en inteligencia artificial, tal vez una nueva propuesta de una empresa puede afectarnos a todos como empresarios. Hoy más que nunca, las habilidades principales de un pyme, de un dueño de una pyme, son la adaptabilidad, la resiliencia, la capacidad de crear nuevos modelos de operación y nuevos modelos de negocio para seguir conectando con el cliente. Este cambio constante, por un lado, representa grandes amenazas y retos. Cambian las formas en las que hacemos las cosas, nos complican cada vez más la vida, pero por otro lado, representa una gran oportunidad. El cliente tiene nuevos problemas, el cliente tiene nuevas necesidades que requieren de una solución y esto representa una gran oportunidad para las empresas que sepan adaptarse y ofrecer esas soluciones al cliente. En unos días, 18 y 19 de noviembre, se llevará a cabo Tour Jornadas Pyme 2020 y ahí platicaremos muchas ideas sobre cómo reinventarnos. Los invito a que nos acompañen.